Muy buenas chicos, soy Garidri y estamos un día más en Rainbow Six Siege La verdad es que ayer os traje mi primera toma de contacto Y hoy chicos vamos a hacer el entrenamiento Vamos a, como veis, no he hecho ninguno Vamos a hacer el combate de rango cercano Eh... pues bueno, la verdad es que haremos el normal Ya que me imagino que el difícil y el realista A ver, difícil... Vale, no, no, haremos el normal para la primera toma de contacto chicos Y vamos a empezar con el entrenamiento Oh, que chulo Deberá enfrentarse a 10 situaciones básicas de lucha antiterrorista antes de ser desplegado Vale, perfecto Preséntese en la base de los S.A.S. en Herford Debe entrar en el interior de una casa de combate y despejar la zona de enemigos Vale En un combate de rango cercano Los agentes confían en la información sobre el terreno Para localizar e identificar amenazas y reales Asegure el área con un barrido lento y metódico Vale, bueno, la verdad es que está bastante bien Vale Se enfrenta a un enemigo entrenado y equipado con armas y explosivos militares avanzados Joder, la intro No se detenga hasta neutralizar la amenaza No estés expuesto Deberá eliminar las bases del sigilo Y aprovechar su habilidad para reducir su exposición al juego enemigo usando el entorno Vale Perfecto chicos, pues Vamos para allí La verdad es que está bastante bien esto del modo entrenamiento Me pensaba que sería en plan disparar a Diana con las de estas Pero no Vale, perfecto Primer enemigo muerto Vamos adelante Uf Vale, entraremos por aquí, por esta puerta de aquí Poquito a poco Como me habéis dicho muchos, vale Que hay que ir con Muy poco a poco En plan sigilo Bueno, los maniquís estos La verdad es que me confunden con los terroristas Pero bueno Vamos a ver Vale, ahí tenemos uno Uf Vale, cambio de cargador Ahora es el momento Se va mucho el arma Con lo que Intentaré hacer ráfagas mejor Vale Creo que lo he matado Sí, sí Me parece que sí que lo he matado Vamos para adelante Poco a poco Vale, sí Aquí está Vale chicos Pues la verdad es que Bueno Pues vamos bastante bien Oh Si es que no puedo ni hablar Vale, vale, vale Vamos a ver Oh, ahí hay otro Uf, 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 uf ¿De qué nos da? Buah Es que no lo veo Vale, estoy demasiado lejos Vamos a hacer una cosita Vamos a recargar Y Oh, le he botado al Al tipo este de aquí Vale, pero muerto Perfecto Vale Vamos a ver Por aquí nada Por aquí Vamos a tirar Esto recto Vamos a mirar por aquí detrás Que aquí hay una habitación También contigua No Vale, no es como un pasillo Vale Pues subiremos para arriba Chicos Ya que por aquí Para abajo no se puede Iremos para arriba A ver Que tenemos por aquí Uf, uf, uf Vale, aquí de momento Oh No lo había visto Está ahí al fondo Vale Perfecto Eliminado Nos quedan cuatro Vale Vale, mira Ahí hay uno al fondo También Vale Perfecto Nos quedan solo tres Tal y como acaba de decir Oye Pues vamos bastante bien Míralo Ahí lo tenemos Lo teníamos justo detrás Vale Perfecto Hay que Hay que disparar Muy a ráfagas O sea Es lo que me he dado cuenta En este juego Que las armas se van Un montón Madre mía Me parece que ahora Lo he matado Nos ha stuneado Me he puesto aquí al lado De la Aquí está Pero creo que lo he conseguido matar Vale, sí Pues vamos a recargar Vale, soy en pasos Míralo Por aquí viene Oh La cuchillamos Vale Perfecto chicos Pues misión Completada Hemos ganado un trofeo Combate de rango Cercano Vale Pues la primera Misión Del modo Entrenamiento Chicos Superado Haremos un Por lo que veo De tiempo Haremos tres Ya que hemos tardado Cuatro minutos y medio En hacer este Colocaremos un par más De entrenamientos Y ya serán los 15 16 minutos Que es lo que Más o menos Quiero que duren Quiero que duren Mis vídeos Oye chicos Pues la verdad Es que la primera Toma de contacto Muy bien De 10 O sea La verdad Es que se me da Bastante bien Este juego Vale Y empezamos Con la siguiente Misión Vale O sea Aquí a diferencia Del otro Hay que ir rápido Use cargas demoledoras Para irrumpir Oh que grande La integridad física Del rehén Es prioritaria Vale Las cargas de voladura Aportan una ventaja Táctica Para neutralizar enemigos Y tener controlado Al rehén Cubra al rehén Mientras van Al punto de extracción Eliminando Los hostiles Que encuentren Vale Perfecto Pues nada chicos Poner este Por lo que estoy viendo Hay que coger El rehén Y sacarlo para afuera Con lo que bueno Pues vamos allí A ver Que tal Se nos da Vale Perfecto chicos Pues vamos adelante Y Vamos a ver Ahí hay una puerta Por aquí Mira Oigo pasos Míralo Ahí está Vale Perfecto Vamos a poner aquí Esto Que nos han dicho Fretamos Vale Ahí hay uno Hay dos Hay dos Tenemos uno aquí Y otro arriba Uhhh Que este me pensaba Que la había matado Y no lo he matado Bueno vale 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 54 de vida Vale Vamos para arriba Uff Uff Vale Traemos una Vale Vamos a ver Si hay alguien Aquí dentro Aquí dentro No Vale No hay nadie Vamos a ir un poquito Más a poco A poco Ya que me había emocionado Ya aquí No hay dentro Las escaleras Vamos a ir Mira Hay uno bajando Las escaleras Vale 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 Perfecto Hay que disparar Super las ráfagas A ver aquí Oh Lo he tirado mal Lo he tirado mal Vale Pero no hay nadie Perfecto chicos Aquí Aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Oh Me he equivocado Me he equivocado Quería poner la carga Esa en la pared Y he tirado Y he tuneado Vale Vamos a controlar Que no haya nadie Vale Perfecto Pues nada chicos Aquí tenemos el rehén Vale Lo cogemos Y nos vamos Para afuera Hemos cambiado Hemos cambiado la pistola Ahí hay uno Vale Muerto Perfecto Vale Seguimos Vale 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 Aquí no hay nadie Aquí tampoco Con lo que vamos a ir saliendo A poco a poco Que no nos maten el rehén Oh Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Hay dos Hay dos Madre mía Nos han vuelto a stunear Vale Perfecto Nos queda uno Creo que nos queda uno Míralo Tengo que disparar más arriba Porque es que siempre Disparo a cadera Vale Oh No me digas No he cogido el rehén Madre mía Chicos Que no he cogido el rehén Tengo que volver otra vez Pero si yo diría Que lo había cogido ¿No? ¿Dónde está? Aquí 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 Mira Vale Ahora 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 Vale Chicos Es que no había apretado bien El cuadrado Del todo Vale Ahora vuelven a venir enemigos Otra vez Ahora sí que se le ven las manos Al rehén por ahí Pobrecita Vale Uy que nos mata Que nos mata Pero ¿Por qué no muere? Ahora Vale Perfecto chicos Recargamos Vale Zona de extracción Pues chicos Perfecto Misión completada Otro trofeo Que acabamos de ganar Extracción urbana Pues nada chicos La verdad es que de momento Me está gustando mucho Esto del entrenamiento Son como mini misiones Con lo que están bastante Bueno Mis mini misiones No son misiones Completas Con lo que está bastante bien El tema Vamos a hacer una más Vale Hacemos una más Y haremos un alto Vale Vamos a ver el vídeo Vale Aquí tenemos que desarmar Una bomba Hacer rappel Es la forma más rápida De atravesar el edificio Así evitará los pasillos Y las escaleras Cuando llegue al objetivo Deberá desarmar Una bomba cargada Con un compuesto químico Desconocido Le hemos proporcionado Vale 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 Perfecto Vale Ayer cuando jugaba No sabía lo que era el Sedax Y aquí claro ¿Ves? Si haces el Si haces el modo entrenamiento Detrás de todo Perfecto Pues ya está chicos Aquí lo tenemos Empezamos Con una Nueva misión De desmantelar Una bomba Con lo que bueno Vamos para allí chicos Eh Ponía de hacer rappel Y todo este rollo Pero Vamos a hacer otra cosa Vamos a entrar por la puerta Grande chicos Vamos a cargar Vamos a entrar por aquí Venga Vamos a poner aquí Esto Perfecto Y entraremos por aquí A ver que tal se nos da Oh Pero vamos a activar la alarma Siempre liándola Garidri Siempre liándola Vale Pues aquí no tenemos a nadie Vamos a tirar una bombita Por aquí Oh Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Uf 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 Que no mueren Vale No nos ha dado ni una bala Menos mal Eso porque estamos en el modo normal Seguramente Tiraremos una bomba por ahí Granadita Vale Nada Y vamos a tirar otra granada Aquí dentro Oh Míralo como sale Vale 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 Perfecto Pues llevamos ya dos bajas Chicos Vale Recargaremos Y vamos a ir un poquito Más A poco A poco Venga Saltamos por aquí Vale Aquí no hay nadie De momento Ahí al fondo Tampoco parece que haya nadie Con lo que chicos Vamos a ver Tiramos bombas Subimos para arriba Vale 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 Míralo Ahí estaba Perfecto Ya Esto con todo el ruido que he hecho Y no se había ni girado Tiraremos una bomba por aquí Y vamos a irnos Por el pasillo este Vale Aquí hay unas escaleras que bajan Esta sala Vamos a entrar A ver Un piano aquí Vale Iba a tener una granada Pero me ha indicado Que ya no me quedan Aquí no veo que haya nadie Con lo que Iremos Escalera Para arriba Chicos Oh Míralo 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 Oh 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 Cabeza Pomp Este está mirando Para afuera Pobre Y me ha dado tiempo Hasta vamos Hasta apuntarle a la cabeza Vale Aquí tenemos una puerta Pues vamos a entrar Por aquí Chicos Oh Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón He soltado la maleta Míralo Ahí está Vale Oh Otra vez Madre mía Que me ha dado un taco Con los botones Vale 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 Venga Ahora sí Ahora sí Ponemos esto Le damos Vale Perfecto Y ahora aquí sí que habrá fiesta Mira ves Aquí sí que hay fiesta Aquí tenemos a uno Solo hay uno Vale Pues solo hay uno chicos A ver A ver A ver Oh 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 Me he pinchado con los alambres Vale Pondremos otra carga aquí Ya que creo que aquí detrás sí que están Nos pondremos por aquí detrás Vale Vale Aquí hay Buah Ahí hay uno Perfecto Y hay otro Vale Recargaremos Oh Que nos va a matar Vale Oh Hay otro Vale Tres Perfecto Pues aquí está la bomba chicos Ahí la veis al fondo No se muere Ahora Ahora Uh Nos han stuneado Pero aquí nos han stuneado Pero si ya habíamos Si Me parece que ya habíamos matado a todos ¿No? Vale Vamos a ir poco a poco Para ver que realmente no haya nadie Vale Chicos Pues vamos a poner El Sedax este Hola Ahí está Poniendo sedax Y Vale Perfecto chicos Vamos a ponernos por aquí detrás De A ver Porque ya empezarán a venir seguro Mira Ahí hay uno Muerto Vale Vale Aquí hay otro Vale O sea que es un minuto chicos Lo que tenemos que defender Ahí tenemos a otro Vale La verdad es que estamos en muy buena posición Ahí hay otro Vale Perfecto Vale 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 Pues ya está Ya no viene nadie más Oh a la derecha A la derecha Me parece que está Suena a la derecha gente Oh Están entrando por aquí Vale Madre mía Vale Cinco segundos Aquí vale Oh y están rompiendo por otro lado Pero ¿Qué es eso? Qué bueno Vale Perfecto chicos Pues misión completada Hola Han hecho dos agujeros en la pared Mira, mira, mira Qué chulo Hostia Qué grande Vale Perfecto chicos Pues Tercera misión Completada también Todas las he hecho con dos estrellas Pero bueno Es igual Chicos No está nada mal Pues nada chicos Resumen de todo esto Pues la verdad es que De 10 O sea Me gusta un montón de este juego Cada vez me engancha más Vamos a acabar Todos los entrenamientos Los iremos Los iré trayendo Vale Al canal Y luego ya saltaremos a jugar Al modo multijugador Pero no Hasta que Me haya pasado Todos los entrenamientos Y nada chicos Espero Que os esté gustando Si es así Dejadlo en los comentarios Como siempre Darle un buen like Al vídeo Suscribiros al canal Chicos Y nada Ya veis aquí Que vamos por el tercero El cuarto es asalto En estructura tubular Vale Que creo que es Exacto Si es el del avión Con lo que nada chicos Lo dicho Like Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo De Rainbow Six Siegue Chao Chao Amigos Adiós Gracias.